Música Los espacios para vivir el arte transforman los sectores. Una clara muestra de ello es lo que ha ocurrido en el barrio Santa María de Los Ángeles desde hace 7 años con la Casa Teatro El Poblado. Cuando nace el teatro, el teatro se vuelve un punto de encuentro. Un punto no solamente a través del parque para encontrarnos en el arte, sino para encontrarnos en el restaurante, encontrarnos en la galería, un punto de encuentro para ir a otros lugares. Se volvió un eje de nuestro territorio y una manera de convivir a través de las artes, a través también del cuidado de las mascotas. Música Este espacio hace parte de la transformación del barrio y de las modificaciones arquitectónicas que ha vivido. La Casa Teatro entonces parte de dos casas existentes en su momento, dos casas que tenían el mismo modelo de las casas originales de todo el tejido de Santa María, de Los Ángeles originales, casas casi de recreo, casas campestres. Y se decide hacer un edificio que tiene como función ofrecer un espacio que es el más importante, que es el espacio del auditorio. Música Es un espacio para disfrutar con los amigos y la familia, incluso con las mascotas. Un lugar de encuentro con el arte y la cultura, un espacio para conectarse con la naturaleza y compartir. Y este galería, este espacio del lobby se convierte en la galería principal. Es el espacio donde artistas locales de la ciudad vienen a hacer sus exposiciones y que de alguna manera recrean este espacio del lobby para que no sea simplemente un punto de ingreso, sino un espacio también de construcción cultural. Música De la Comuna 14 de Medellín, inmerso en el barrio Santa María de Los Ángeles con uno de los parques más hermosos de la ciudad. Somos eje gastronómico, cultural y ecológico para Medellín, para el mundo y para ustedes, los habitantes de la Comuna 14. Los esperamos. Música 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 Música